Cucar y los acentos Al templo del vocero de una vida activa y feliz Impregnada de suave aroma de la virtud Muy alta la mirada, la mente muy serena Marchemos siempre unidos hacia las cumbres del saber La vida nos sonríe como eterna primavera Azul será su cielo si el recuerdo llevamos del sagrado corazón Las aulas que un día cogedoras nos invitaron a estudiar Vestigos silenciosos siempre fueron de bullicio estudiantil Grabado para siempre quedará en nuestra memoria Su recuerdo que evocaremos con sumo amor A nuestros profesores no nunca olvidaremos Ellos fueron bienhechores que nos mostraron la verdad Alumnos del colegio Ven nuestro pecho brote Y resuelven nuestro grito Arriba siempre arriba el sagrado corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!